Dios es nuestro amoroso Padre Celestial, le ama más de lo que usted podría imaginar Quiere que sea feliz no solo en esta vida, por eso su evangelio bendice a las familias Desde el principio en su amor Él nos quiso guiar, por eso Él llama a los profetas para comunicar A través de la revelación y la autoridad, el camino que solos nunca vamos a encontrar Hubo tiempos en los que nadie quiso escuchar, y el Padre a Moisés y Abraham nos tuvo que sacar Pero siempre nos quiere dar otra oportunidad, y de nuevo llama a profetas para predicar Y Él llamó a Jesús, el mismo Hijo de Dios, y Él murió en la cruz Hizo la expiación, después de su muerte y de su resurrección Siguió guiando a sus apóstoles por revelación, tiempo después la apóstoles y así su general Muchas iglesias empezaron a tomar lugar, un joven confundido a Dios le quiso preguntar Cual iglesia al sábado le iba a acercar, en una arboleda se arrodilló a orar Y su respuesta ustedes no la van a imaginar Vio luz, fue una experiencia celestial, se comenzó a restaurar la iglesia original ¿Y cómo hizo Él? Así pregunté yo, y de verdad que Dios también a mí me respondió Es por eso que estamos aquí en la misión, compartiendo este mensaje de la restauración Le prometo que se intenta y no tarda más, recibirá respuestas de su Padre celestial Testificamos que estas cosas son verdad Si quieres saber más solo tienes que llamar ¿Y cómo hizo Él? Así pregunté yo, y de verdad que Dios también a mí me respondió